Hola Philobiter, bienvenido a una nueva sesión de relajación guiada. Comencemos. Cierra los ojos y ponte en una postura que te resulte cómoda. Te invito a que respires profundamente un par de veces. Más pacífico. Dedique este preciso instante para imaginarte a ti mismo más tranquilo. Más pacífico. Más concentrado. Permite que tu mente evoque imágenes de cómo te sentirías si estuvieras calmado. ¿Qué verías? ¿Qué escucharías? ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías? Ahora concéntrate en tu respiración. Debes ser profunda y regular. De abajo hacia arriba. Aspira cinco veces. Profundamente. Inspirando por la nariz y exhalando por la boca. Ahora, siente que todos los músculos se relajan por completo. Relaja los músculos de la frente y la cara. Relaja los músculos de los hombros. Relaja los músculos. 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 Deja que los músculos de tu abdomen se relajen por completo. Ahora, tu respiración es agradable y profunda. Siente como tu cuerpo se relaja más y más. Imagina una luz intensa en lo alto de tu cabeza que desciende hacia abajo. Siente como recorre dentro de tu cabeza. Deja que tu mente elija el color de la luz. Ahora la luz toca todos los tejidos de tu cuerpo. Cada músculo. Cada órgano. Cada célula. Siente como la luz llega al corazón y es bombeada por todas las arterias y venas de tu cuerpo. Siente como la luz. Quédate un poquito más en este estado de calma. Quédate un poquito más en este estado. Quédate un poquito más en este estado. Poco a poco, empieza a tomar conciencia del momento presente. Observa lo que te rodea. Siente los sonidos. Los olores. Los colores. Te invito a que hagas un par de respiraciones profundas. ¿Cómo te sientes ahora? Deja tus comentarios aquí abajo para leer tus experiencias. Si te gustó, no olvides darnos un like y suscríbete para disfrutar de las novedades.